¿Qué tal amigos? Nosotros somos La Bésia Norteña desde Máximo Acordeons y esta vez les vamos a presentar un tema muy muy bonito se titula Cada Día Más Deja que mis manos bajen tu vestido y si al desnudarte te echas a temprar con un solo beso te quitaré frío con una caricia te enseñaré a amar y cuando tu cuerpo se llene del mío que hayas descubierto la felicidad te diré despacio y bajito al oído que voy a quererte cada día más cada día más voy a quererte cada día más voy a quererte cada día más cada día más voy a quererte cada día más voy a quererte cada día más me amó cada día más mírame a los ojos como yo te miro verás en ellos solo la verdad y que no te miento cuando yo te digo que voy a quererte cada día más que voy a quererte cada día más cada día más cada día más Voy a quererte cada día más, voy a quererte cada día más Mi amor, cada día más